Yo no sé qué pasó, no sé qué me sucedió Te di solo una mirada y yo sentí que eras para mí Yo buscaba un amor que me hiciera feliz Que me hiciera sentir como lo haces tú Tú llegaste a mí y nunca más sufrí Diste a mi corazón razón para vivir Ahora soy feliz Yo sé qué fue lo que me hiciste a mí Me enamoré de ti Ahora soy muy feliz Años, meses, noches, días llenas de pasión Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin estás Estacionada aquí en mi ser Trata de evaporar Lo tengo que retener Desesperado, asustado Lo busco pero el amor Desesperado Se ha escampado Otra vez Amarle ahora Es imposible Es imposible Ya lo sé Ella tiene otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar Al ver llegar la noche hoy Ahora sé que fui yo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Perdía ¿Quién más? Tú me enseñaste a amarla Y ahora yo no sé olvidar Hay amor, hay amor Recuérdame ¿Por qué me duele tanto? Hay amor, hay amor Recuérdame 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 Quiero estar Quiero estar en tu lado Quiero estar en tus brazos Quiero besar yo tu boca Y vivir enamorado Quiero la noche contigo Quiero llenarte de besos Quiero encuentres tu cuerpo Como yo la haré contigo Una noche de amor a tu lado Que te hago olvidar tu pasado Que esa noche empiece de nuevo A sentirme enamorado Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Y entregarme contigo una vez Que conozca lo que es el amor A mi lado Quiero ser tu amor Entregando mi piel por tu piel Que conozca la noche de amor A mi lado A mi lado A mi lado Te tuve en mi corazón Te tuve en un lado Te tuve en un lado De mi corazón Y no te adoré Te quise en silencio Te quise en silencio No lo platiqué Secretos de amor Secretos de amor Tengo yo de ti Secretos de amor Que son para ti Secretos de amor Que llevo en mi Secretos de amor Secretos de amor Siempre son de ti Te tuve en mi corazón Te tuve una vez De mi corazón Te turco de mi corazón Cantando mi corazón Te tuve en un lado Te tus Fahren Te tuve en un lado Te tuve en un lado Secretos de amor Que son para ti Secretos de amor Que llevo en mí Secretos de amor Que son para ti Secretos de amor Siempre son de ti Que tristeza hay en los ojos De esa chica Casi el llanto nunca puede contener Mil preguntas en el aire Y no se explica Cómo esto le tenía Que suceder Ayúdame Señor Se dice en su interior Que nunca el rencón Mi pecho guarde Le entregó todo su ser A un cobarde Que se ha ido Pues no supo responder Como quisiera alguna vez Pintarle otra ilusión Decirle que hay en mí Comprensión para su corazón Pues cada que la veo llorar Me parte a mí también Yo siempre la he de amar Pues en su caminar Voy en el mismo tren Yo te juro que mis intenciones Fueron buenas Fueron buenas Y si tú no quisiste mi amor ¿Qué le vamos a hacer? Me retiro para ver si llegas A encontrar lo que nunca te di Pero quiero que sepas que yo Te amo Solo a ti Solo a ti Si algún día tus pasos te llevan A mi puerta Solo puedo decir que mis brazos Siempre a mí para ti Siempre a mí para ti Porque no soy capaz de ofenderte Rechazarte o vulgarme de ti Pero quiero que sepas que yo Te amo Solo a ti Te amo Solo a ti Estoy pensando En mi larga noche soledad Si el error fue amarte En mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti Porque estoy en ti Y no sé vivir Si a mi lado no estás Y todo yo te doy Por una noche más Y así podré sentir Vuelvo junto a mí Ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo, todo hoy por tener Dime si me sientes Imaginando verme frente a ti Siempre estás presente En mis sueños logro descubrir Que aunque ya no está Mi estrella fugaz Te deseo alcanzar Y todo yo te doy Por una noche más Y así potré sentir Tu cuerpo junto a mí Yo no puedo besar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo, todo hoy por tener Amor Amor No quiero pensar No te tengo aquí ¿Por qué te vas? Mi corazón te anhela a ti Quiero soñar Tenerte aquí en mis brazos Mis noches tan oscuras Estás lejos de tu amor Solo quiero tener Solo quiero tener Un minuto contigo Vuelve a mí Vuelve a mí Acércate aquí Quiero estar contigo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Eres sin igual Tu calor es mi adicción Vuelveme a amar Vuelveme a amar Cuando la luna sale Y es luna entera Siempre es noche serena Cuando pienso en ti Cuando tus ojos miro Las estrellas del cielo Siempre es noche oscura Cuando existes tú Existes en mis sueños También en mi poder Cuando tú te sonríes El mundo golpea a ver Oye Te prometo Te prometo Quiero saber de tu vida Quiero saber de tu vida Quiero saber lo que te hace feliz Quiero que entiendas Quiero saber lo que tú eres 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 Te prometo Te prometo Que mi amor nunca te va a hacer faltar Te prometo que te vuelvo a querer hasta el final Cada vez que te veo yo me pongo a pensar Que al tener un amor como el tuyo, las estrellas puedo alcanzar Dame una oportunidad para darte amor Te voy a hacer feliz, amarte más y más, te quiero mi amor Te prometo que mi amor nunca te va a hacer falta Te prometo que te voy a querer hasta el final Te prometo que mi amor nunca te va a hacer falta Te prometo que te voy a amar hasta el final Te prometo Te prometo Te prometo Te prometo que mi amor nunca te va a hacer falta